Cinco de la mañana, segundo día acá con el buen Eric. Los muchachos están en el otro cuarto, la verdad, hemos tenido dos días bastante cansados. La manejada fue un día y el siguiente día fue ayer de pesca todo el día. Logramos hacer dos y dos para ustedes. Hoy vamos a pescar una especie totalmente diferente, que son los blancos y los robalos, ¿no? Quiero hacer un captura y cocina de robalos y blancos, algo que, como les digo, nunca lo he hecho en el canal. Así que hoy va a estar acompañándome a Eric, Chencho, Osman y los capitanes. Vamos a dividirlos en dos lanchas igual que ayer porque somos varios. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué dices tú de esto? Yo espero que esté bien la pesca, va a ser la modalidad de trolling, va a ser la pesca que vamos a estar haciendo. Yo voy a castear un poco también. También, si se puede castear, pero la idea es que saquen los blancos, que es la especie que no hemos pescado nunca, ¿verdad? Y los robalos, así que tenemos ahorita la mañana que esperemos que esté buena y que haya buen pique y que salgan los robalos y los blancos y que se pueda hacer una buena cocina y que se disfrute, ¿verdad? Claro, así tiene que ser. Esa es la idea y esperamos que haga un buen día para la pesca y que la disfruten y que saquen lo mejor, pues, que es lo que viniste. Ayer fuimos para la parte norte del río, ¿no? Ahorita vamos a bajar ya... ¿Para México? Parte para México. A lo mejor llegamos a la frontera de México, ¿no? Hay posibilidades que lleguemos. Por lo menos por el río vamos a correr como una, ¿qué es una hora? Hora y media, mejor. Hora y media. Así que este viaje va a estar bastante lejos, más lejos que de él, pero bueno, de eso se trata. Así que deseando suerte y nos vemos enseguida. Hora y media. Bueno, llegamos al primer punto de pesca. Hoy nos dividimos a cómo pescamos ayer en diferentes lanchas. Ayer estuvo Chencho conmigo. Hoy está Osman, el mejor cocinero de Petén, ¿verdad? Me sorprendió cómo cocino ayer. Lo viste. Sí, Eric y el capitán. Y vamos a empezar, bueno, la meta de hoy va a ser los blancos y los robalos, como lo dijimos en la introducción. Vamos a empezar a castear y asimismo trolleando rapalitas como esta, de muy buen color. La verdad son colores llamativos. Ahorita quería tirar un color mino, ya que hay bastante sol. Así que vamos a empezar a ver si podemos sacar un blanco o un robalo. Y acá el hombre se va a preparar unos chicharrones de robalo en caso de que tengamos suerte. Con otros acompañantes ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No, es que yo ya había tirado. Oh, vamos a hacer la prueba. Bueno, así que señores, vamos a empezar esto. Ahí está, ¿o man? Ahí está, ahí está. Pare, pare, pare. ¿Pare? Sí, ahí lo trae. Trae el primero. Parate, viejo. Siempre el man arranca. Mira, está chiquitito, pero está fritito, ¿verdad? Ah, no, pero es muy bueno. Ahí, ya, pero. Ey, pero es que eso no es... Me acaba de decirlo este... Mira, pero es que eso no es decir... No, está bonito. Me acaba de decir, Ronnie, esta es buena, me solo la puse y... Ey, pero mira vos. Ahí está el blanco, Wilmer. Esto es como un guapote, ¿no? Es como un hermano, como un hermano del guapote. Ahorita se lo voy a mostrar bien a la cámara, señores. Esto es un... Y un montón de hojas que trae ella. Yo creo que baja mucho esta rapala aquí. Este es la talla de cabal, Gilmer. Tiene la cuarta. ¿Esto tiene medida? Sí. ¿Sí? ¿Legalmente? 20 dentímetros. 20 dentímetros. Pero si lo pones a la cuarta, la da cabal. Esto lo juraría. Si yo él no me estuviera explicando, yo juraría que este es un guapote. Sí, fíjate que en nuestro canal cuando... Mira, 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 mira... Lo pescamos piensan. Espera, espera. Espera, dale. Vean lo curioso de esto. Lo ves así, su boca se ve normal. Tiene un lunar a ambos lados lo tiene, mira. Y vean, si le agarras la boca, se le estira. Vean, vean eso. En algunos lugares le dicen boconas también por la gran boca que tiene. Esto, no sé, es nativo de acá, ¿no? De acá. Por eso el nombre científico, Petenia espléndida, haciendo referencia al departamento que es Peten. ¿Y en qué otro país existirá este? Esto está en todo lo que es sur de México y en el país de Belice. Únicamente en estas tres áreas lo se encuentra. Y está en tres colores. Está el que es este como amarillo, hay uno naranjado y uno que es puro blanco también, así como blanco plateado. Muy lindo, la verdad. O sea que este va a ser comido nosotros. Puede ser. Quedan deliciosamente. Quiero ver. Exactamente la talla. ¿20 centímetros? 20 centímetros, una cuarta. Con unos ocho de estos, comemos todo, ¿verdad? Sí. Pero, si hay suerte van a caer muchos más grandes. Más grandes. Así que bueno, los vamos a tener por acá y vamos a ver si podemos capturar otros más grandes. ¿De cuántas libras es el más grande que han capturado ustedes? Ollman ya capturó uno, pero cuando no grabamos de cinco libras más o menos. ¿Cinco libras? ¿Cinco libras es el grande? Sí, era grande, pero eso hace años también. Para esta zona que andamos es donde tiran más tras mayo, ¿verdad? Sí, eso. Donde fuimos ayer es más cuidado. Eso está un poquito más cuidado, pero aquí. Pero vamos a intentar sacar unos más grandes. Ahí está. Sí, pero es algo. Sí, pero ¿por qué no pelean esto? Porque cuando caen así, caen como blanco. Traigo algo, pero no pelean nada, la verdad. Sí, blanco. Blanco es, sí, sí. Pero miren, hasta ahorita. Hasta ahorita empezó a pelear, ¿verdad? No pelean. Yo pensé que pelearon más. El grande, sí. No, acá hay uno grande todavía. El grande es ese, ¿verdad? Mira, mi primer blanco. Primer blanco, ají. Créanme que yo sentía que como que una hoja atraía. No peleaba nada. Ya a ver, cuando le caen un grande, va a sentir que era como que robar. Lo que hice fue cambiar a una rapalita más pequeña. ¿Cuál te era más grande? El millo, ¿verdad? Sí. Sí, está un poco más grande este. Vean eso. Ya tenemos dos. Y la meta es capturar uno por lo menos de dos libras. Chencho acaba de mandar una foto. Viene la otra lancha de que ya agarró uno por lo menos de dos libras. Ojalá que haya grabado y poner esa imagen también. Bien, bien. Así que ahí está. Vamos a seguir. A ver si podemos sacar unos casteados más adelante, ¿no? Sí. Y un robalo. Y un robalo, a lo mejor aunque sea arponeado con el capitán ahí. Sí, ya lo saca. Eso es seguro. Vamos a darle. Trae, Chencho. Sí, sí. Creo que trae. Esa es blanquera, ¿verdad? Sí. Sí, es blanquera. Es maravilloso, blanca. Sí. Pero es grande, ¿verdad? Es que esta es matadora, ¿verdad? Sí, segura, por lo que mira. Ahorita la acaba de echar. Christian, vamos a enseñar. Ahí viene, mira. ¡Cueque blanco! Mira, mira, mira. ¡Hala! ¡Esto es maravilloso! ¡Ah! 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 ¡Qué blanco, chinchos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lujo, blanco! ¡Qué belleza! ¡Ah! 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 ¡Qué belleza! ¡Este robalo sí! ¡Sí! ¡Róbalo! ¡Este blanco está muy emocionado con los blancos yo! ¡Con los robalos! ¡Uy! ¡Bueno, chinchos! ¡Qué blanco! ¡El primero del día! Bueno, el segundo día. ¡Quieto, amigo! ¡Qué blanco! Lo agarraste, chinchos. ¡Venga, vea! ¡Ah! ¡La piel! ¡Gira! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bien, chinchos! ¡Hoy sí empezamos con todo viejo! ¡Mira, ve! ¡Vos la sal me pusiste aquí, amigo! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡No, hermano! ¡No, hombre! ¡Es una chulada! ¡Vaya! ¡Así sí, mira! ¡Alta de esos cejos! ¡Tienen que caer! ¡Enredotes! ¡Así grandes! ¿De cuartos los dejé ir, amigo? ¡No, pues dejemos ir los que hemos agarrado nosotros! ¿También están vivos, hermano? ¡Ah! ¡Dos chiquititos! ¡Liberarlos, puedes liberarlos! ¡Vean esto! ¡Ah, siempre! ¡Hacerlos! ¡Dos igualitos arriba y así los dejé ir! ¡Esto sí es una chulada para que vean! ¡Este mide unas 10... 15 pulgadas, más o menos! ¡Como una libra y media, dos libras! ¡Qué lindo, la verdad! ¡Ahí está oxigenando a Usman, el otro pequeñico que se liberó! ¿Vamos a liberar? ¡Sí! ¡No, creo que vivan ya! ¡Vean! ¡A ver, suéltalo! ¡No, este no! ¡Este sí está puro vivo! ¡No, pero mejor no dejarlos ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien fritos, esos se van a ir al aceite! Ya con unos 5 de estos, es una buena pesca, ¿verdad? ¡Lindo, lindo, la verdad! ¡Pero yo pienso que es guapote, men! ¡Vean la boca! ¡Buenísima, viejo! ¡Ey! ¡Mi respeto, men! ¡Les está dando clases a todos, eh! ¡Mira! ¡Hay que hacer una limpia! ¡Es una limpia, ¿no? ¡Con montes, con guma! ¡Y traemos cilantro también, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Y agua buena y todo! ¡Todo! ¡Ah, es una limpia, hermano! ¡Es de allá, nos sacamos pepe! ¡Sí, ando salado! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Vamos a echar ahí la... ¡La ración de la ración! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Este lo... ¡Este! ¡No! ¡Lo vamos a salar mejor! ¡Y el último, donde le quede el olor de la... como se llama, lo va a condimentar, pero... ¡Y hay que mascar rudas! ¡Lo vamos a bañar con rudas también! ¡Así que vamos a ver! ¡Nosotros la meta va a ser sacar uno así o más grande, la verdad! ¡Sí, que vamos a darle! ¡Todavía hay buenos puntos! ¡Sí, este es el peleo ahora! ¡Trabaste, trabaste! ¡Le están quitando hilos! ¡La net, la net, agarra la net! ¡Eh, bota la net! ¡La net! ¡Mira que está bajada la planta! ¡Ahí hay una pancha rogada! ¡Viene o no? ¡Sí, ahí lo traje! ¡Bolito rogada! ¡Ahí viene! ¡Ojalá sea robalo! ¡Ahí viene robalo! ¡Claro, claro! ¡Robalo, robalo! ¡Oh, sí, robalo! ¡Ujú! ¡Buena Gilmer! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Buena Gilmer! ¡Buena! ¡Roni! ¡Roni! Habíamos pasado trolleando como unos 3 o 4 veces en el mismo lugar, habíamos sentido unos toques, está bastante profundo, lo que hicimos fue poner las palas con más profundidad, vean los labios... ¡Ehh! ¡Híjole! ¡Ehh! ¡Ya está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No es un gran robalo, pero como de unas 2 libras, hay unos chicharros de estos, ¡Ah! ¡Riquísimo! ¡Ahí está! ¡Vamos a seguir trolleando! Y el último punto de pesca va a ser como una chorrera, ¿no? Unas corrientes más abajo... Unas corrientes, vamos a tratar de casear ahí, a ver que podemos capturar, así mismo vamos a ver si él se puede meter con el arpón, a ver si se puede clavar un robalo también, o ustedes, cualquiera de ellos... ¡Ehh! ¿Este es tu primer robalo, no? ¿Primer robalo? ¿Primer robalo en tu pesca? Nada más para empezar, no es el robalo de 10... ¡Claro! Pero por algo se empieza... ¡Claro! Así que este no lo vamos a liberar, ojalá que no critiquen que está muy pequeño, pero todo lo estamos haciendo legal, y lo estamos haciendo para divertirnos, y así mismo comer rico. Así que ahí está... Vean la rapala... Eric también trae una igual, ¿no? ¡Parecida! Esta está buena, como para el agua salada, cambiándole los anzuelos, este color es bastante bueno. Como les digo, bajamos rapalas con más profundidad, para de esa manera, de esa manera, tener más chance de poder enganchar uno. Ellos, como les mostré en el video anterior, en vez de un liter de fluorocarbono, le meten esta batalla, como un cable, de esa manera, pues no te revientes, ya que el robalo en las agallas es bastante filoso. Vamos a lanzar, a ver qué pasa. Al regreso ya. Vamos. Voy a tenerlo en lo que hicimos ya. Ahí están. Ojalá podamos capturar otro, la verdad, más grande, por lo menos de unas 5 libras, que es suficiente. Ustedes saben que en Centroamérica no vas a agarrar grandes peces, como, digamos, en USA, en Brasil, hay bastantes peces grandes, o en agua salada, hay monstruos, acá son ríos, son ríos donde la mayoría de personas pescan para sobrevivir, entonces, no vamos a esperar un monstruo, digámoslo así, con eso es más que suficiente para nosotros, ¿no? Sí, no estamos en las Amazonas, claro, 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 creo que sí es, sí, sí es, aquí no se va a trabar, sí, ahí está, vale, vale el motor, ahí está, gracias. vamos a pelear, sí, pero no está grande, segundo capturado en el mismo lugar, pasando después de 2 minutos de capturar el, el primero, creo que la rapala es la perrona, la buena, la matadora, es que tuvimos la mejor, yo te lo dije, pero está pequeño este, o será un blanco, no, no creo, acá no hay blanco, acá no hay blanco, hay otro blanco, en la vida, y este, bueno, segundo robalo, uno, dos, tres, cuatro chicharrones, sí, hay que decir algo también, Hilmer carga la mejor, esos son peligrosos, muy peligrosos, ah, eso sí es peligroso, no me brinca, ahí está, venía bien enganchado este, también, me están diciendo, aquí Eric, viejo está salado, no, es que andar la mejor, ahí es la rapala, la buena, dice, dice que yo ando de la mejor rapala, este es como, como de una librita, que en realidad, créanme, pienso de que se agarrara un robalo de unas 5 o 6 libras, créanme que lo liberara, porque, porque ese pez, le cuesta llegar a ese tamaño, en cambio este, será de uno, de un año, dos años a lo mejor, así que para comer, son mejores estos peces, así que si agarramos un pez, un robalo, arriba de unas 5 libras, eso lo vamos a liberar, porque, es el que se está reproduciendo, poniendo los huevos, y cuidando el futuro, digamos, de nuestros hijos, para que nuestros hijos, bueno, hijos, y los hijos de nuestros hijos, nietos, y nietos, lo que sea, puedan, este, calcular estos peces, en un futuro, así que, segundo. un robalo, un robalo, un robalo, allá salió, viene, 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 ese es un robalo, pequeñito, bueno, me quité la sal, Gilber, no, pero, nada, nada, pero, ya me quité la sal, ese es un bebé, si, ni lo había sentido, no es un drone ese, pero, ya tenía uno, no, tenía uno, tenía uno, pásale otra vez, ahí, y para allá, pásale, ahora estaba muy pequeño, realmente estaba muy pequeño, pásale otra vez, es que se iba a liberar todas maneras, ahí quedó ya, no, hey, tiene que contar que lo meta el bote, haciendo cuenta, bueno, estamos en la mordida de la, medio día, se puso bastante lento ya, vamos a culminar ahí, con tratar de culminar el vídeo, antes de la cocina, Osman y el capitán, se van a meter acá, men, esta profundo, yo no, yo no, bueno, que no se nadar, se van a meter ahí, vamos a ponerles una GoPro, a ver si pueden, este, clavar un, un robalo con arpón, así que eso lo van a ver, eh, debajo de agua, listo ya, listo, que potencia tiene, jamás, y el tuyo, ya está listo, ya, a ver, levantalo, tremendo arpón, tiene tres montadores, que solo, lo voy a poner, ¿cuánto sacado? no, no lo metiste al bote, eso no se vale, no, eso no se vale, no estés ahí con, mentiritas ahí, uno, se vale aunque pique, aunque no, y se iba a liberar, de todas maneras, no señor, se vale meterlo al bote, cevichito de almeja, cevichito de almeja, no, pero ya no sirven, ya no sirven, está echando lodo, esta sí está buena, a ver, y la navaja, no está por ahí, entonces hay mucho acá, y se puede hacer un cevichito de esa, mira, eso lo pones así a las brasas, y le pones limón, y, te digo que, o sola, la pones así, en la parrilla, y se abre, después, sal y limón, y eso queda, ay papá, te digo que, eso es, parece, jajajaja, ya te la venden, pero buena se ve, buena la almeja, jajajajaja, sos malo, me, se puede utilizar para carnada, también para pescar acá, una clase de barrio, que se llama juruco, esto lo utilizan bastante para pescar anclado y sacar esa clase de bagre que se llama juruco, buena carnada, pero bueno vamos a ver si lo llevamos para comer o no, se puede llevar para comer, ceviche es bueno ese va, también ya lo hicimos, es buenísimo, muy bueno, que los arponeros, eso fue tan rápido como un minuto, entonces si hay muchos robalos ahí, vean ahí está, primer robalos, como unas 2 libras quizás ahí está el tiro, vean eso, dice que miró como unos 15 ahí, pero se metió otra vez y ya se fueron, así que creo que con esto vamos a ir a cocinar ya, porque son 3 robalos más unos 2 blanquitos, trae otro viejo, una tilapia mira, vean, para completar la cocina, y está buena esa, este hombre es una chulada, ella está más de casi 2 libras, buenísima, vaya a traer más viejo, porque ahí va, como en 5 minutos verdad, Gilmer, no hombre, si ese robalo tardaría un minuto para clavar, pero ya en las 2 capturas, tal vez lleva hace 5 minutos, unos 5 minutos, ha hecho 3 metidas, 3 peces, esa es la segunda tilapia, el primero fue un robalo, está más grande esta va, si, miró más grande ahorita, casi parejitas esta, no hombre, pero mira esta redondita esta de gorda, que gorda esta, vean esto, que chulada de tilapia, miren, más de una cuarta, como de librita, más o menos, esta parece exactamente el estilo de las Bluebios que yo agarro, así, igualita, nomás los colores cambian, pero de ahí el estilo así como está gordita, redonda, esta si tiene bastante carne, ustedes han hecho caldo de tilapia, y queda bueno, la lujo, si, queda buenísimo, si, vine a sacar otra, otra, o nos vamos, saque otra, si quiere, Gilmer se está divirtiendo, si, yo la verdad, verlo a él, es una diversión total, envidio esta pesca, yo quisiera hacer esta pesca, pero eso jamás lo voy a hacer, oh man, se ha metido, 20 veces le he contado, y dice que trae una tilapia, pero esa yo creo que encontró el cardume, y la agarró con la mano, ya va, si no trae, si no trae muestra, no, no la agarró con el arpón, va que, así la agarraste con la mano, con la mano la agarré, y si es que no trae bollo, no, es que hombre pesca con la mano, de verdad la agarraste con la mano, es que ahí la paro y pasó y la agarré, a ver, así la, si la, si la arponeaste, no, y mira que tiro más malo, no, por eso es que no la quería enseñar, no hombre, y si esta, esta no la, no quedó, no quedó en la punta, no hombre si, la varilla pasó, solo la pago tocando plum, y una vez la mate, no, mi viejo, ey, y como que quiere ir a cazar un puerco allá, va a tocar que, por lo menos enseñarle unos dos años a disparar, vean eso, pero de muy buen tamaño, casi, casi no le pegue, esa quedó, esa quedó, se volteó ahí, ahí quedó, y una vez la mate, así se fue, vean, jajaja, que chistoso este mal, vamos a esperar el cuarto, la cuarta entrada del capitán, allá viene, trae otra, si trae otra, si, si, entonces hay mucha tilapia, pero es porque no la, no la pescan mucho, porque no saben hacer este sistema de pesca, bien, pero lo que pasa es que este río tiene muchísima tilapia, en barbaridad, ya lo hemos comprobado, verdad uno, si tiene, tiene tilapia en cantidad, si digo yo que no la pescan con un bris, yo pienso que en el salvador, no, como no lo conozco muy bien, creo que no hay un río, digamos, así como, bueno, con este nivel de peces, tal vez, cerca del río Lempa, en la Bucana, puede existir, porque hay robalos, bueno, lo que pasa es que como esta área también es bastante cuidada, también, bastante, cuidado estos ríos, a ver, otra viejo, y ya sale con la cocina, véntase otra vez, véntase otra vez, ya se, se le gustó, si yo quiero ver, vamos a ver, récord, 4 entradas, y 4 peces, no ha fallado, vamos a ver, le vamos a dar un 100, si saca otra en el quinto, en la quinta entrada, es de aquí, mireme, y no va a creer que el chencho va a creer que me dijo, hice un tiro, me dijo, este dos más, hice un tiro perfecto al hígado, ya va a ver lo que hizo, mireme, mireme, así le falla, ya le andaba fallando, pero a mí me gusta agarrarlas ya, oye, oye, así que te clavas la varilla, agarrarlas así, y así lo ha hecho con otra ya, la hice con una carpa como de 5 libras pa, ahí la dejó quieta, esa es excusa, eso quiere lavarse las manos, bueno, la última pues, nos vamos a cocinar porque ya hace hambre, bueno, vamos a cocinar lo que pescamos, la verdad, vamos a hacer un buffet, tenemos 3 especies, 3 especies diferentes, pero lo que yo, bueno, ayer probé uno de estos, no, no, una mojarra, este nunca lo he probado, así que vamos a probar, bueno, robarlo lo probé ayer, y de la manera como lo vamos a estar cocinando, van a hacer unos chicharroncitos, ¿dónde está este Oman? ah, ya está haciendo fuego el hombre, el hombre del fuego, el hombre, no, el hombre de la cocina, y el fuego, hay que hacerle un video, un canal de pura cocina, ahí con su receta, fíralo, bueno amigos, ya tenemos todo listo acá, ya se limpió todo lo que es el pescado, que se va a estar cocinando, así que en este momento, voy a echar la sal, porque la sal que cargo este día, ha estado perra, bueno, entonces aquí, pero esperate, explica cuántas especies, bueno, tenemos acá lo que son, tres especies, la especie que Hilmer no ha probado, que es el blanco, que lo va a estar probando por primera vez, tenemos el robalo, y tenemos la tilapia, así que vamos a estar cocinando, lo que son, tres especies de pescado, le llevaba ganas a este, callate, y este blanco, está bien gordito, fue el blanco, que estuvo sacando el chencho, por la mañana, y pues en este momento, procedemos a condimentar, vamos a, salarlo por acá, pero como le ibas a echar la sal, dijiste, como aquel chef, turco creo que es, se pasa, se pasa, ¿cómo le hace? algo así, ahí solo chencho, le puede echar, hey chencho, ¿cómo se echa? andamos con, camisa manga larga, ¿no? bueno, entonces ahí, vamos a ir, volteando lo que aquí, a este lado quedó, pasarle ahí el, este es un consomé de, de camarón, se me olvidó, la verdad, en la maleta, se me quedó, en El Salvador, el condimento Goya, que siempre uso yo, ellos les hubiera gustado, probar ese condimento, pero, para la próxima será, junto, juntas van a decir allá, este le falta a mí, ¿ya le pudiste sal, a todos, a ambos lados? ya, todo bien, así que vamos a condimentar, todo esto, vean, porque andamos, tremenda pandilla ahí, ya el aceite, ya empezó a, a ser de la, tuya, ahí me dice, cuando esté listo, para darle, ya, ahí si le falta sal, pues le vamos a poner más, bien, bien, se ve que este es el mal, os mal, dale, este es nuestro chiquinero, viste como lo tiró, así lo tiró, mira, no hombre, tenés miedo, eh, dale, viejo, dale clase, ahí está, pues moverlo, pues, moverlo, ahí está, no, si se nos mueve todavía, mira, ya moverlo, iba a mirar, mira, no, a veces se pegan, a mí, no, a veces se pegan, no, 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 y 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